Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí Necro, seguimos con la sección esta de los live Me ha tocado support con tal y bueno A ver que tal Estoy en la promoción esa para subir a la liga, lo de oro, no se que A lo mejor de 5 Si gano 3 pues subo y si no pues me dan por culo Para virar coño Que es para hoy loco Con claridad Que hace un invade muy riquín Si Lux hubiese dado la Q, pues estaría mejor Y este está feca El zafiro Para la divinidad A ver, tiene a Tristana, Diana, Puff Bolívar, Darius y Sona, aguantan del puto horror Nosotros tenemos a Sinzao, Malphite Está bien, o sea, no está mal Yo siempre protecciono al carry Y demás, es lo que tiene Taric Puto Malphite de los cojones Me ha dejado de invader Somos 4, jugársela Imagínate que están ahí todos Y te echan a hostias O sea, a ver Y el Malphite ahí A verlas venir El Malphite que era Era Platino o algo de eso O mira, hay buena feca Joder, loco Esto a mí me toca a los cojones Lo de los AFK Es que cuando quiera venir Ah, ya ha vuelto Pues tiene que tirar de teleport O pierde el puto horror de farmeo No hay más No hay más A ver si el carry farmea bien y eso Guay Pero cuando te toca uno de estos que, ¿sabes? Que no farmea ni mierda Pues Te meto Bueno Tranquilitos Con la calma Me voy a contraer la argita Ahí a full Ojo No interesa de momento Meterse en fregaos A nivel 1 Ni de coña No está El de top, ¿eh? El Darius Igual se ha caído A ver cómo va el farmeo 9 A 12 Está bien No voy a dar la cura No la necesita Es broma, coño Toma una curita muy rica A ver, a ver, a ver Uy La ha liado La ha liado Pero La ha liado Pero increíble Lo 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 Pero increíble La ha liado Loco Madre mía Ha gasto el flash Y todo Tú Ay, la dura vida De supor En el arbusto Tú Hay que esperar Un poco A nivel 2 Ahora no interesa Toma una curanda El opano El opano El opano Para la armonía Que complicado ¿Qué haces, niña? Demasiado Gastar la cup Para mi Tiene que subirse la E Y más contrasona ¿Sabes? Me voy a gastar todo esto Todo esto en curarte Coño Ha vuelto a conectarse El otro Hola No la líes Eh, machote Se va a poner un guard Gasta mucho maná Demasiado Que sin maná No hace nada El zafiro Para la divina Farmea, farmea Machote, farmea Farmea Farmea, coño Mira todo lo que estás perdiendo Cojones Me jodas, loco Este Métele A la zona Coño La esmeralda Para la perspicacia Métele ahí a full Hostia Si está el este Viene el este El este El este Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Buena, buena, buena No, 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 no Mejor que no No jodas Dice que gaste el flash Este está flipando Ni de coña Que luego pasa lo de siempre Igual no se muere ahí ¿Sabes? Que estaba full de vida Ahora te curo, amigo Cuando se te pide el de bufo Ahora No te curo ni mierdas Me he jodido un poquito ¿Sabes? Si yo me voy a comprar ya Venga, a base Machote No hay que ser egoístas Que nos hemos llevado ahí ¿Sabes? No jodas Vámonos Vámonos Esto O me intento hacer esto ya Me he dado una asistencia Vamos a hacer esto Adiós, Lux Te han puesto hasta arriba Ya la has cagado al principio Y la has liado Pero bien Pero bien liada ¿Cuánto farmeo lleva? 31 30 Que mal farme a la gente ¿No? Bueno Con claridad Me interesa que se hinche el mal fight ¿Cómo va el mal fight? 24 Joder, ¿a cuál peor, loco? Me jodas Bueno, yo que sé Es lo que hay, ¿no? El ópalo para la armonía ¿Dónde estará el osete? El zafiro Para la divinidad Ahí está el osete Hice lo que pude, machote O sea, hice lo que pude Era de cajón que estaba ahí el osete De puto cajón Y ahora yo aquí Pues nada Es buen support Esa curilla Cari, machote Es buen Varus 44 48 Vamos 1-3 Bueno No está mal Si el tema es que hay que stunear a la zona Cuando venga para gankear y tal Porque este se pira Se da la pira Este tío con la Q Que le ha dado, loco Me va a dar un puntillo en la Q Para curarme más Me están hinchando la cara Vamos, vamos, vamos A full A por la zona, loco Está bien Está muy bien Dragón, dragón Go, 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 go Go drag Go drag Que hay 3 en top Vamos, vamos, vamos Lo que es ya Ya me lo tanqueo yo, coño Pero Y no vienen los de bot Y se muere la otra, loco Flash El ópano para la armonía Vámonos, vámonos, amigo Venga, toma el porculo, anda Espabila Y el baru, loco Buena, buena Malfa y machote Qué buena La han pillado, eh La matan Escóndete, escóndete Escóndete Cuidado con la zona Cuidado, loco Madre mía Me está bulleando, eh Está guapa la partida, coño La esmeralda Para la perspicacia Buena, buena 5-4 Está bien Buena No está mal Pero la otra se está pasando La Lux es que va demasiado A lo loco Así va 3-3 Está en la mierda, tú Brillante Bueno, yo voy 0-0-1 Con un Kree Que ha sido el gordete Va a variar Bien hecho Se ha muerto Tristana 61-54 2-2 Bueno Está bien si 5 en el global No va mal ¿Quién ha puesto esto? Aquí El jungler Ya no me la lía más Este cabrón de mierda Te lo digo desde ya Este ya no nos la lía Pero vamos Con claridad Bueno, está bien Vete, anda Campeón Del carbón A los diamantes ¡Ey, gordete! Las botas ya Así de primera Loco ¿Por qué? Venga, venga Está bien Te hemos reventado La zona En verdad Mira, mira Cómo hemos dejado la zona En la puta mierda Venga, es igual Buena El ópano Para la armonía Brillante Bueno, se me pide el debufo Curación Ahí hay Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Ahí, zoneándole un poquito Tienes que gastar Demasiado maná Para mi gusto Para la perspicacia En serio Hipermega Banc en mí Casi nada Pongo una toma Por culo Madre mía Varus, hijo Si es que no tienen maná Ni para el ulti ¿O qué? Espabila, loco Wellplay, dice Pero, loco Si no tienen maná Están todo el rato Gastando maná Vaya tela Vaya tela En notas En serio Si la zona No tenía maná Ni nada La stuneas El otro le mete el ulti Y la revienta ¿Sabes? Vaya tela Y mira, el tío Rageando Lo de siempre ¿Sabes? Retard dice Sí ¿Ves? Qué gente, chaval Es flipante El rubí Para el vigor No para de gastar maná ¿En qué? En nada Ya lo estoy viendo Pero en nada O sea, no es que diga Yo que sé No sé En nada Todo el rato Gastando maná Hay maná Hay maná La esmeralda Para la perspicacia El ópalo Para la armonía Ojito Ojito, ojito, ojito Ojito Que está ahí el oso Y está todo Dios Que pille este nivel Que luego llora, loco Mira, has visto Es que no para Gastar maná En los crics Con la puta culo Loco Qué manía Brillante Eso no está bien hecho Pero bueno Cada uno haga lo que le dé la gana Siete, ocho Vamos, eh Ojo El gistado no va mal Con claridad La esmeralda Para la perspicacia El ópalo Para la armonía Venga, venga, venga Matarla, matarla Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena gente Al final les hemos baiteado Brillante Están todos, eh También viene el Darius Ojo, eh El rubí Para el vigor Ojito Dari destructor de mundos Y el flipado Y el flipado este Están flipando Claro La que están liando Me cago en mi puta madre Madre mía Me llevo el gordete Por lo menos La luz está en su mundo De Yuki La esmeralda Para la perspicacia Venga, venga Venga, venga Espabilar Que no se lo hagan, eh El ópalo Para la armonía No hay que dejar Que se hagan el dragón Ni de coña Venga, venga Está bien El zafiro Para la divinidad ¿Qué se está haciendo este tío? Me haré yo la X ese Sacarlo, sacarlo, sacarlo Sacarlo Que no lo hacemos Que se han ido Que este es nuestro Y punto Uy, si me engancha Buena, buena gente Extenuación a ese Un toque Que buena, sí señor Stun Stun, stun Buena, coño Vamos, vamos, vamos Que estamos on fire Tengo stun No, me tanqueo yo la torre Vámonos Vámonos Ah, pilla la Aegis Bueno, primero me pillaré esto Bueno, toca las botas ya Me han dicho ¿Qué tienen ellos? Físico, ¿no? Bastante físico Tienen algún stun y tal Bueno De momento está botilla, gente Eh Lo bueno es mis clics Que he comprado dos botas Una para cada pie Pues ya he perdido pasta, loco Vámonos, vamos Go, 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 go Está bien la partida Está interesante 12, 12 Venga Vamos a ver Qué más cositas podemos hacer por ahí Voy a empezar a guardear Hasta mi madre Tristana 121 99 34 32 El Baru loco Ha dejado bot perdido Yo no puedo estar ahí Quiero decir Yo no voy a farmear O sea Este tío está fuertote Brillante La que hemos liado Bueno La que han liado ellos Cuando han llegado Les han reventado a todos El opalo para la armonía El rubí para el vigor 13, 15 El dario no lleva mucho Farm El Malphite se lo tiene que marcar Gente Se lo tiene que marcar El Malphite Brillante Mira, mira Están todo el rato Rageando Y la partida de aquel Igual lo veis Esto yo ni miro el chat Yo sudo ¿Queréis pillar el blue? Ya a media hora Qué buen blue Que lleva ahí Pero vamos Por lo menos 5 minutos Están todos muy riquines El opalo para la armonía Nivel 12 Y nivel 2 Te destruye El rubí Para el vigor Menos mal que se ha quedado sin mana Y esta está en la mierda Anda Vete Vete Niña Que te humilla Tomar por culo visión Ni cojones Ahora te lo peto otra vez Hombre A ver Esto va a ser una guerra De dar hostias a los guard Con claridad Venga, venga Gente Hay visión, ¿no? Más o menos Yo creo en el mapa Sí, está bien Está ya bichada, ¿no? Bueno 4-3 Tampoco tanto Si la luz Se hinchase bien, loco Matar gente No puedo salvar No puedo salvar Esto Mira dónde están Que no, que no Que hay que salir de aquí, loco Que la ha liado ese Tirando el ulti a un tío Solo Solo a uno Hay que pirarse Hay que pirarse Pero ya Venga, vámonos 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 ¿Por qué cojones Le tira el ulti A la zona, loco? Solo a la puta zona Al support Quiero decir Con lo bueno que es el ulti Del malfa y que es de los mejores Del juego Sabes que si dices que fuese otro Pero el malfa y loco En serio Dame experiencia Que no tengo, coño El zafiro Para la divinidad Con claridad No jodas Que se lo van a hacer de free Voy a ponerlo aquí en este Ha dejado la partida El buen varete Les da tiempo Le va a dar tiempo A que venga todo Dios Que esto hay que hacerlo ya Me cago en la puta Que parió Y si tal Pues nos piramos El otro de misa ha caído Ahora si Venga, venga, dale Al que sea Ahí, ahí Buena, buena, buena Madre mía El otro Ahí, spameando los ultis Toma, venga Darius Están locos Se ha hecho un triple Eso digo yo La que está liando El La esta Tú, la Lux Toda la partida No veas Está liando el cojón Solari Muy riquín Que se viene Gente Brillante Pues sí El que la La está liando demasiado Esta tía Pero Que se le va la pinza La esmeralda Para la perspicacia Eh Voy a pinquearlo Sí El zafiro Para la divinidad Nasr Es arregado Pero es buena idea Dame caso Con claridad Go, go, go Que no tienen visión Tienen menos visión Que mi abuela Go Joder, esto es un free, eh Esto sí que es free, gente Pero free de cojones Dale, dale Dale a full Dale a full Que me mata Coño Que buena LOL Eres tú, né Venga, venga Go, go, go Esto puede ser remontada épica Eh, no jodas Buena gente Joder, el Varus El Varus top, eh Se ha hecho la distal Uno contra uno En serio Mira como tanquea torres este tío Con sus doscientos y pico de armadura Cuanto tiene Trescientos casi Cuando tira la W Venga Seguimos, seguimos Seguimos a full Seguimos a full Voy a cambiar la estrategia De los stun Se lo estoy tirando siempre A quien Para proteger a mis amiguitos Pero quizá la cosa cambie ¿Sabes? Se lo tiro al Bolívar Para que no pueda pillar Por ejemplo Al carry, etc Que está bien Pero a lo mejor Le se lo meto al carry Y me quedo tan a gusto Para que no haga ni mierdas Venga, es un por este Como farmea, loco Madre mía Tanto pasta, coño Venga, os dejo el gordete, gente Dame, coño Vale, vamos a ver Vamos a ver Ya se han hecho la egis Es este, ¿no? De hecho Voy a hacer el El Solari, loco Pero te quieres ir A base, mongo ¡Me está pegando el creep! ¡Los cojones! Me voy el Solari El zafiro Para la dictadura Al mid Pero bueno, que es al Que mira Darius ¿Dónde está? ¿La liáis? Buen ulti al aire Ya baja Atari, gente Me necesitas como el comer Bueno, es ulti, ¿eh? La esmeralda Venga, venga Go, 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 go Conciencia 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 Venga, venga Tirad esto, gente Atrás, atrás Está bien Era hasta un flash al aire Ahora no pasa nada Pensaba que iban a reaccionar Más rápido Pero bueno Está bien Muévete, loco Que te matan El zafiro Para la divinidad Venga, anda Tienes que correr Pues el puto horror Ayuda, Lux Brillante Se la voy a liar A este al final El zafiro Para la divinidad Van a pegar a Tari O sea, quiero decir Vais a por mí, de verdad Vámonos, anda Vámonos 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 Buena ¿Cómo va esto? ¿El buen Aegis? Eh, que me he confundido Brillante ¿Y este por qué tira ahí Telepós, loco? ¿Qué haces? ¿Por qué lo tira ahí? Ellos están en el dragón Ahora mismo, eh Bueno O quizá no, eh Hay que tener cuidado Con Diana, eh Que mete unas hostias Como panes Va 7-4, ojo Esa es ahora Que voy a estudiar Yo creo A ver con qué se cuenta esto Cuando vas con la Itarica La jungla aquí y tal Te puedes hacer las de velocidad La de 5 Que está muy bien También te las puedes hacer ahora Quiero decir Pero vamos Quiero aguantar aún más Que yo siempre estoy En primera línea Brillante Se ha caído Ese tío Se ha caído Ah, no El zafiro Para la divinidad Ese plan no hace falta, eh Yo creo, loco ¿Cuántos guardas he puesto? Uno Dos Y este es el tercero, ¿no? No tengo más Si no pueden pulsear ¿Qué ha pasado por ahí? Uy, el stun Qué buena Venga, otro de estos A full, a full Lo que es a full Go, gente Go, go, go La torre esta Go Que se ha moliado ahí a la zona Como lo peta El este Lo tenemos dos El suelo La magia Ha arruinado Estas tierras Brillante Vámonos, anda Lux No la líes, hija Que te estoy viendo Go, Gonasor El ópalo Para la armonía La esmeralda Para la perspicacia Viene a por mí Me han tirado todo Me tiran a mí de todo Que me lo tiren Que me lo tiren a mí Venga, venga Buena Todo es su por A tomar por culo Todo es su por Buena Estoy flipando Podemos ganar en verdad, ¿eh? Venga, venga Trece asistencias Uno, dos Yo creo que esta partida Me lo estoy marcando Varón, varón Sí Go, go, go Podemos hacerlo No nos pueden parar Go Me lo vais a gastar a mí otra vez En mí todo Otra vez a mí todo Puedo gastar en todo Hay que proteger a este Le he curado, ¿eh? Le he curado, le he curado Es tú la Darius No, no tengo Ahora sí Calentito Como a vosotros os gusta Lo he dejado, gente Vamos Esto es un epic win Como una puta casa El zafiro Para la divinidad Ay, soy Tarik Y no me matas Porque soy Tarik Y me saca cuatro niveles Ay, pesadito Pesada de los cojones No está más cosas Defiende, anda Que mira como Te están poniendo los creeps Esti, me tira todo A mí me ha tirado todo Estás flipando Bueno, ya tenemos a Aegis Para protección en área Bien No me he comprado ni un oracle Esta partida He pasado Me he comprado Rez O sea, de estos y fuera Y eso que mira Qué poquita PC me han matado Yo creo que al que menos De toda la partida Mirad Como buen support Yo creo que lo estoy haciendo De booty con Tarik No sé Con claridad La builder este Si me tiran todo Como a mí antes Pues bien Que tengo 200 de armadura Tirame todo Venga A su por Ahí tienes un stun calentito Quiero decir Y el otro Mira, mira El bazón Estamos fuertote Gente Muy fuertote El opano Para la armonía Para mí otra vez el ulti No No creo Venga Los tres inhibidores Petaos Ahora te curo Amigo Qué buena Sí señor Esto es un GG Toma por culo Me está dando a mí la torre Te curo Te curo Te curé Dame unos segundos Amigo Buena Protección al carry Si es que es lo que tienes Las buenas ranques Sí señor GG Bueno Dos de dos De momento Gente Pum Pues nada Espero que os haya gustado La partida De su por Que no es mi rol Ya lo sabéis No me gusta O sea No es que no me guste Sino que La jungla y su por Pues bueno Pero yo creo que lo he hecho bien Guardando todo Y no sé Es una partida que me ha gustado Espero que a vosotros también Gente Nos vemos Vamos